Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 Mr. President. Gracias. Senator. Presidente. Gracias. Gracias, Presidente. 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 Senator Senor. Thank you. Mr. Presidente. Thank you. 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 el aeropuerto de Airray . Pero el aeropuerto de los aeropuertos de la hospital, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, y de la ciudad. public health. La gente se transforma en el mundo y la gente se transforma en el mundo y la gente se transforma en el mundo. La persona es como su historia de los que llegaron. La persona que recuerda es que los que llegaron a los que llegaron llegaron a los que llegaron a los que llegaron. La persona es como un lugar donde�를 los peregrini seguida al orgadilla y el de la llegada a lo lúdum a state muxo veloz peste y la melo sega state amlar mula l'album la mospeel garnia a cabelmente rengil diragol subil lomesa y galvuc la nador y tirtir marzo un maria un teca lo muru la urenil gukua bolvot a la litra y el de suela abluet subil gukua oversa y tertire sumocla yigidil walgora al Y si se le daba la manera de que el estado de la gente ya no tiene una buena situación. Si se los detenían, no se le daban en el estado en el estado. Si se le daba la situación de $100, así que no se le daba la situación. Si se le daba la situación de la gente, me daba la situación de los estados. Pero esto estaba en el legitimado, y estaba en la ley de los objetivos, pero en el que se mencionaba, y estaba en el estatus de los objetivos, y así se estaba en el graso de los objetivos, pero en el país, solamente se le daba un peligro de la ley de los objetivos. Ahora este ha irgendwelos objetivos, entonces, esto se le daba en el estado. No, no, no... Gracias, señor. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Presidente. Gracias. Senator. 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 Gracias. Presidente. Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 Presidente. Gracias. Presidente. 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 Señor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.